y se presenta con ustedes el titán speaker mancito hola hola te saluda a todo el mundo porque es bueno saludar siempre y no dejar de hacerlo hola chicos el día de hoy coleccionas con jose nos va a mostrar todas las figuras plateadas miren por acá que tiene del álbum de la copa américa eeuu 2024 tanto de la europa de la euro como la de las américas la copa américa así que por lo tanto prepárense que empezamos ahora mismo si chicos estamos aquí para mostrarles todas las figuras de la copa américa y el euro me refiero en el caso de brillantes pero vamos a ver aquí a ver una un movimiento rapidito bien chicos aquí tenemos ya todas las figuras plateadas de la américa aunque actualmente están saliendo doradas las plateadas están convirtiendo doradas es una locura total y ahorita lo van a ver no estoy muy seguro si podremos ordenar hoy día también las figuras tanto del euro como de la copa américa intentaremos hacer lo mejor posible ok después empezamos con la euro y ahora vamos a empezar con la copa américa este caso de la copa américa primerito tenemos a paolo guerrero como pueden darse cuenta no miren ve ahí está paulito guerrero cabe resaltar de que no todos de la copa américa tienen figura plateada y tampoco todas de la copa de la euro tampoco tienen plateadas eso me llamó mucho la atención es algo que no esperaba al menos hay que ordenar lo de américa por repente lo tenemos todo no pues aquí tenemos a gustavo gómez de paraguay esta también es original que salió de un sobre miren ve y tenemos a vinicio júnior que es muy buscadita y esta es nueva nueva esta nueva esta versión nueva que ha salido hace como un mes más o menos habrá salido eric pulgar también aquí tenemos ser el pulgar de chile paolo guerrero de perú por si no lo sabían santiago gómez es de paraguay vinicio júnior es de brasil viní júnior por aquí el pulgar es de chile sigamos sigamos viendo chicos en el balance balance digo valencia es de ecuador también vino en dorada tipo dorada julián álvarez es de méxico méxico city de repente si podemos ordenarlo pero no sé qué tipo me tomará emiliano martínez es de argentina campeón de la copa américa 2021-2024 campeón del mundo también james rodríguez que pudo haber sido campeón pero bueno no ha sido no ha sido la ocasión porque la final fue contra contra argentina y bueno no pudieron colombia por aquí tenemos a joseph martínez de venezuela joseph martínez que también sorprende jairo quinteros que es de bolivia por acá luis suárez también que es de uruguay y bueno ya está retirado creo que se había retirado su selección hace poquito por aquí mckenny weston mckenny que también debe ser un gran jugador la verdad es que no le he visto jugar a weston mckenny pero ya proponen acá podemos pensar que es bueno a mir murillo por aquí está una vez me dijeron en comentarios de comentarios de un vídeo me dijeron tú no sabes de fútbol pero bueno y si lo acepto yo no sé mucho de fútbol pero yo no soy tampoco periodista deportivo ni cronista deportivo ni historiador de fútbol porque si fuera historiador si supiera pero como no soy historiador pues no sé no sé mucho de fútbol pero lo que sé es de que soy coleccionista y los coleccionistas no todos los coleccionistas sabemos la historia de fútbol solamente coleccionados porque se ve bonito todo es a veces no pero aquí tenemos a tony cross miren ve creo que no creo que esta vez no lo voy a ordenar chicos ya kevin de brewing por acá tenemos a calhanoglu quiero resaltar de que ese es una figura figura no es figura original sino réplica ya réplica por aquí tenemos a este de escocia se llama la pro que está mato minay mato minay scott mato minay bueno es igual no es igual es igual por acá tenemos a as ya ni as ya ni de albania verdad miren ve se ve muy bonita esta figura de verdad brilla brilla bastante álvaro morata que la tenemos en réplica está en el original es simplemente la réplica así que por lo tanto bueno eso viene en un paquete un paquete donde vienen todas las figuras tanto especiales como réplicas raúl no radu drago sin es de rumanía pero lo que no me gustó de las nuevas figuras de que vienen así a veces miren ve o sea no se ve muy bien en el jugador que está ahí acá tenemos uno de hungría él se llama somos la y somos la y bueno es de un griego verdad pero este réplica es réplica ya que tenemos a phil foden que el original está acá no sé no se ve muy bien si es brillante o se brilla brillante pero el brillante de las pequeñas plateada pero no no se ve muy bien si es que es este dorada o blanco blanca creo que es blanca no pero sino que tiene un brillo distinto porque tenemos a bruno fernández bruno fernández que es de portugal a mí me olvidé mencionar algunos él es de inglaterra código apco está y sale bastante código apco es de países bajos como pueden darse cuenta miren ve países bajos acá tenemos a donnarumma donnarumma que como según yo parece aldo miyachiro pero mira esta figura es muy suave es muy blanda me parece raro de que haya salido así domaruma que parece aldo miyachiro pero acá tenemos a casper meichel es es meichel supongo que si se lee no o es meichel bueno no sé cómo se le da pero la cosa es de que ha salido como brillante o sea en dorada porque tenemos a lo vodka lo vodka y no porque sea vodka sino porque está también brillante como es como la de phil foden miren ve o sea parece que fueran brillantes doradas pero a la vez también parece brillante plateada dios mío dios mío que hago por acá tenemos a disculpen a luca modric luca modric que bueno es de croacia lo vodka es de eslovaquia y meichel es meichel no sé cómo se pronuncia no sé cómo se pronuncia pero la cosa es que dinamarca y donnarumma donnarumma es de italia aquí tenemos a luca modric una gran leyenda de croacia de verdad un gran jugador también en el real madrid por acá tenemos a máximo gober pero esta es una réplica también esta no la no la tengo en original porque no me salió aquella vez y la réplica de ser un poco movida las figuras no de todas maneras se puede pegar en el álbum mientras no sea mientras no sea falsa se puede pegar y aquí tenemos al jugador de serbia es y acá no se ve muy bien milencovic milencovic sabic milencovic sabic también parece dorada y la vez parece platea no sean tiene un brillo distinto a las demás por acá tenemos a grisma antonio grisman que es de francia él él era de serbia él es de francia miren la diferencia entre entre algunas figuras brillantes miren ve pues estas son las creo que este la estas son nuevas versiones estas son anteriores me parece me parece es algo que me equivoque no y miren la original con la réplica es una barbaridad no el color la forma todo cambia todo cambia lo que no me gusta es de que el brillo también ha puesto acá al jugador que está chiquito entonces como que no refleja bien ahora aquí también tenemos a tomás souzek tomás souzek que también es un gran jugador por al sol lo han considerado como plateada de república checa actualmente le dicen chequia ya no le dicen checa le dicen chequia y esas son las figuras plateadas brillantes plateadas brillantes doradas no sé cómo decirle no sé cómo decirle chicos pero ya son todas las que tengo por ahora mejor dicho esas son todas 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 las que las que pude mostrarles en el paso de los días de los meses que se llama de los años no porque ha pasado meses nomás con esta con estos jugadores así que vamos a recogerlos ya para ponerlas aquí bueno tal vez en este vídeo no los voy a ordenar porque bueno ya por el tema del tiempo no podría hacerlo pero me da un poco de pereza bien porque está ya los de europa del euro que van a ir junto con la con las especiales del euro también aquí está y ya bueno la persona que lo compre se encargará de ordenarlo bueno por aquí también a los de américa que hubiera sido más práctico hubiera sido poder este ordenarlo pero me da una perecitis aguditis bueno y bien acá podemos ver ya los jugadores y también les voy a mostrar más cositas más cositas que tenemos de la copa américa y finalmente ya todo verdad así que hasta aquí sería nuestro vídeo bye